Lucy, ya se ha venido para matar, para matar. Estamos meis, estamos meis. Me falta la voz nomás y ya estoy, ya estoy. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bien emocionada. Dime, la verdad es que ya has estado en esta recta antes, entonces quiero saber qué estrategias tienes para el día de hoy. Yo voy a dar lo mejor de mí. Siempre en el escenario y para todos. ¿Y cómo ves la competencia esta hora? Muy fuerte, mis amigos son lo máximo, son unos capos increíbles, cantantes maravillosos. Bueno, vamos a ver cómo te sientes de estar en este momento. Vamos a ver el video. No te aferres, ya no te aferres, aún imposible. Lucy Young. La voz de Lucy Young pasa directamente a la siguiente ronda y se convierte automáticamente en una de las tres voces. ¿Por qué la emoción al mencionar tu nombre? Emocionada, porque tú sabes que a veces uno piensa que mientras uno va avanzando es mucho más difícil, ¿no? Y mis compañeros son maravillosos, increíbles cantantes, y entonces es como que, oh my God, ¿qué va a pasar? No lo sé. Entonces esa fue la emoción cuando dijeron mi nombre. Ya que estuve yo en la voz anterior, es distinto, porque cambia casi todo, realmente, más que todo las canciones que uno canta, ¿no? Estas canciones son un poco más movidas, para que la gente disfrute, interpretarlo más, es totalmente distinto, ¿no? Y yo que estoy yendo con la salsa se me hace más complicado aún. Es lo mío, pero siempre, siempre está ahí, pues, los nervios, ¿no? ¡Wow! Cerramos esta noche de eliminación con una presentación espectacular, última voz del equipo de la maestra Eva Aiyong. Ya estamos listos, canta el espejo, con ustedes la voz de Lucy Young. ¡Nada de la maestra Eva Aiyong! ¡Nada de la maestra Eva Aiyong! ¡Nada de la maestra Eva Aiyong! Siempre acaba en mal Lástima Que las cosas prohibidas No puedan durar Oh, no Aunque quisiera parar el mundo No se detendrá Lástima Porque aunque yo quiera Nunca volverás Porque sé que sale perdedor El que ama más Y aunque tú me llevabas en taja Con algunos años de más Oh, no Nunca te sabrás entregar Como lo hago yo Ay, que no quieres saber más de mí Ay, que me toca perder Voy a engañarme a mí misma Y gritar al espejo Que ya te olvidé Y si los años le dan la razón Tú al final ya verás Este fleco ya roto y marcado Los años que no volverán Y cuando quieras gritar Y cuando quieras gritar Hasta que lo piense Que sea que le guste Que sea que le deseo Hasta que lo piense Hey, pa' que no te ceses Y cuando quieras gritar Y cuando quieras gritar Y cuando quieras gritar Y cuando quieras gritar Lucy Jan Lucy, eres maravillosa Yo no puedo No puedo No puedo dejar de aplaudirte No puedo dejar de bailar Eh Has estado a Tres segundos de hacerme llorar Esta canción me mata Esta canción es Muy complicada Esta canción me encanta Y Y Me has hecho sentir Todo lo que representa Esta canción Eres maravillosa Eres maravillosa Lucy Maravillosa Muy emocionado Mauricio Mezones Al borde de la larga Gracias Mari Carmen ¿Qué te ha parecido La presentación De la gran Lucy Jan? Me he quedado embelezada Mirándote de inicio a final Tienes una determinación Pisas fuerte Ese final estuvo maravilloso Te he visto como Como ya Una super artista Que tiene una temporada En un lugar No Increíble Increíble Tu interpretación Tu fuerza Me encantó Y hermosa Como siempre Una artista Súper completa Raúl Ya lo han dicho Mis compañeros Pues estupendo Tú tienes un promedio Muy alto En esas Tú imagínate Esas evaluaciones En las que hay Diez rubros Y es que tú estás arriba En todos los rubros Estás Cada vez lo haces Cada vez lo haces De manera que Eres muy consistente Contigo Parece que No es un elogio Pero contigo no hay sorpresas Es que estás siempre arriba Es increíble Lucy Te felicito Efectivamente Una presentación Completa Sólida Maestra Eva Último comentario Antes de pasar A esa parte Que no le encanta Pero que es necesaria ¿Qué le ha parecido La presentación de Lucy? Justo Y preciso Lo poquito Que hablamos Lo poquito Que nos comunicamos Justo y preciso Gracias Lucy Gracias por ser Tan No puedo decir Obediente Porque no No es una orden Tampoco Gracias por aceptar La sugerencia Porque tú eres Todo un artista Ya Entonces Decirte algo Es un poquito complicado Porque ya tú tienes Una formación Ya tú tienes En tu sangre Ya tú sabes Lo que vas a hacer En tu ADN Ya sabes Lo que tienes que hacer Pero gracias Por escucharme Porque como estuve Oyendo el ensayo Me preocupé un poquito ¿No? Pero lo has hecho Excelente De verdad Gracias Increíble Siempre los grandes artistas Están dispuestos A escuchar A seguir mejorando